Saludos a toda la banda de YouTube, bienvenidos a la simulación de canal 49 Como cada semana, un placer, un gusto, una alegría muy grande saludaros a todos Señores, no es quien no la hizo, sino quien no la va a pagar Nos toca a los Washington Commanders y aquí su humilde servidor se va a aventar su simulación, su pronóstico Ya saben que subo mi Pablo Damos, pero este lo dejo palmar en y aquí estará mi simulación Vamos a ver qué tal, unos Washington Commanders que la letra no están muy bien De hecho están muy mal, traen la peor defensa de la liga Los Niners al parecer van a descansar, algunos jugadores que dan tocadores Entre ellos creo que Divo Samuel no va a jugar, supongo que Aaron Banks tampoco jugará Eric Armstead lo seguirán guardando, por eso también a Joseph Day lo acaban de firmar Pues vamos a ver qué tal, qué tal esta cara de los Niners con algunas ausencias Contra un equipo en el papel no tan difícil, creo yo que no se tiene que subestimar Pero estratégicamente pues nos puede convenir no aventar toda la carne al asador Toda vez que posiblemente no pierdan ni Filadelfia, ni los Vaqueros Y nos tengamos que ganar el primer lugar de la Nacional a pulso jugando hasta la semana 18 Yo les comentaba semanas pasadas Que a mí no me gustaría tanto que los Niners hubieran amarrado el primer lugar tan rápido Porque históricamente muchos equipos Realmente no sé qué porcentaje ¿Qué trata mi Juan Pablo 10.85? Platicando con toda la banda Comentaba yo que no sé qué porcentaje de equipos Pero muchos de esos equipos que ya la última semana de la temporada Descansan a sus titulares Y luego viene la semana del Wild Card Y descansan también Pierden esta inercia, pierden este ritmo que traen Y de repente pues pierden contra el más manco Entonces yo sí era de la idea De que me gustaba ver a los 49 jugando bien Jugando duro hasta la última semana Ganarse a pulso No ese primer seed Y descansar la primera semana Creo que con esa va a ser suficiente para que se repongan cuerpos Para que regresen jugadores Y podamos ver ya a los 49 completitos para el divisional Ya pateamos, ya empieza el juego Y pues vamos a ver qué tal contra los Commanders Que van a iniciar con Jacobi Brissett También un dato importante ¿No? Primero por nuevamente ya vamos por avanzar Dice Este año se ven más buenos los playoffs en la nacional Los de la americana también van a ser buenos De hecho ya están más definidos los lugares en la nacional Mi Juanpa, mi Tocayo Mira Los... ¿Cómo se llaman estos? Acá ya estamos los Niners Ya están las Águilas Ya están los Vaqueros Y los Leones En la americana nada más Ahorita al menos hasta el día de hoy Sábado Este... Solamente están los Delfines y los Cuervos Entonces Creo que también los de la americana se van a poner Bueno Primer 10 Siempre empiezo flojón Me parezco mucho a los Niners Ese cerró en Rivera Pescuenazo ¡Ah! ¡Oh! Pelío, pelío y ganó dos yarditas Cerchari es 83 Dice Hola Pablo Estos dos últimos partidos son victorias Pero no hay que confiarse De acuerdo De acuerdo Mr. Chari ¿Cómo estás? Bienvenido Así lo veo hermano Así lo creo yo también Creo que En el papel Podría pensarse que ya está Pero luego eso nos termina costando mucho No podemos aflojar A mí sí me gustaría que los Diners Independientemente del personal con el que jueguen Si jueguen Si se lo tomen muy en serio Estos equipos ¡Ah! Bien Ahí están Parados Detenidos Estos equipos luego llegan a ser muy incómodos Porque insisto Ya no tienen nada que perder Alex-Bajo-Cap7 Lo que saquen está bien Saludos comunidad Twitchera Saludos amigo Y los Alex-Bajo-Cap7 Dice Buena tarde ¿Cómo están? Alex-Cap ¿Cómo estás carnal? Aquí platicando No echando la chorcha Viernecitos Saludos a todos Bueno viernes aquí en Twitch Sabadito en YouTube Saludos a toda la banda Esperando Que se la vayan a pasar muy bien Este fin de año Que todo lo bonito les pase Este 2024 Que la vida los llene de salud De amor De dinero De compañía De éxitos De logros De todo lo más chido Y que nosotros no hay No sean campeones Por favor Que este 11 de febrero Sea la cosa más bonita del mundo Juan-Bajo-Bajo-Bajo-1085 Dice En caso de llegar al SB No es muy probable ver a la mar Va 1 a 4 en Playoff Ja 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 Es que es medio pecho frío el Lamar No creo que ahí está la onda Con el Lamar Jackson Antonio So Dice Hola Deben de seguir preparándose Para llegar más fuertes Yo también considero lo mismo Mi Antonio So Yo entiendo que por estrategia Puede convenir Descansar jugadores A lo mejor no emplearnos tan a fondo Porque hay lesionados Etcétera, etcétera Pero Pero si no se juega Con la Ser chari es 83 Como si tiene que jugar un juego de NFL Aguas Alex-Bajo-Bajo-Caf7 Ja 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 Dice Simón Toda la energía cero hará que así sea 49 yares al SB Ojalá amigo Ojalá que sí Este No, mira Yo Si, este año Una maldición Los Niners cada año Tienen una maldición con los equipos El año pasado era Todos los equipos que nos ganaban La siguiente semana Perdían horrible Este Este año La maldición es que todos los equipos Que nos han ganado Después se les lesiona su coreback Está muy chistoso Pero yo la neta Con todo y todo Yo no le deseo a Lamar Jackson Que se vaya a lesionar Lamar, la neta no Son de estos jugadores que Que es muy bonito verlos jugar La neta Oh Ese no iba para McCaffrey Y me salió Este No, ojalá que no Ojalá que Lamar llegue entero Si es que Si es que se dieran las cosas De poder jugar a Super Bowl Contra Lamar Jackson Contra los cuernos, perdón A mí se me gustaría ver a Lamar No, la neta Este Yo siempre he sido de la idea De que me gusta enfrentar equipos Este Caballero 30 Completitos Dice Camara guapos Este es mi caballero ¿Cómo estás? Ya llegó El Este El El cochinón Caballero cochinón Es el único caballero perverso Que conozco Bien, ahí está Bien, vamos Poco a poco Eso es Si tiene que ser Miren, yo entiendo Muchos análisis Es que Acá saben que tenemos A todos los Analistas profesionales Me incluyo Que andamos en las redes Y en YouTube Y se nos ocurre decir Muchas cosas Pero Hay que darle Espacio a Purdy Cuando Purdy juega Mejor Precisamente por eso Es un especial Recuerda que menos pases lanza Dice Así es Si se llega al SB Contra los Ravens Sabrá mejor Si se le gana Al equipo completo Y es que de entrada Si Lamar Se les dejó A los Ravens Ya este En el Super Bowl Los Ravens Son Lamar Dependen al 99% De la ofensiva De Lamar Jackson Entonces yo Espero que no se lesione El señor Lamar Yo Nadie O sea En la NFL Desearle lesiones A cualquier jugador Es estar muy malito De la cabeza Yo espero que no Este Que no le caiga Esa maldición Que pareciera que tenemos Ojalá que no Va contra los Dolphins Dolphins es un buen equipo Yo creo que si Va a estar bueno Ese partido Vámonos Vámonos Puerdi Corre 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 Ahí está Y miren Les explico Porque creo yo Que no hay que ponerle Todo el fuego En el brazo A Puerdi Definitivamente Es mejor coreba Que Jimmy Garopolo San Francisco Siempre ha sido Un equipo corredor Puerdi No es un coreba Que lance mucho O sea O es el coreba Que menos lanza En la NFL Y aún así De los números Que tiene Eso es de reconocer Pero Gracias amigo Buenos movimientos Pero Hay que correr el balón Dice Solo esperemos Que si se vuelven A ver las caras Ahora si le pongan Un espía Es que si se lo estaban Poniendo carnal Y no se porque En esa jugada Se les olvidó No se si Fred Warner Fue el que se equivoco Porque luego lo enfocan Y se ve su cara De Yo la calabací No o sea El sabía que se había Equivocado al soltar A la mar Este A la víbora De la mar Este Entonces pues bueno Ni modo Son cosas que pasan En el juego Pero insisto Sabrezco tiene que correr A los cuervos Les estaba corriendo bien Creo que Shanahan Se nos desesperó Muy rápido Entiendo que ese pase lateral Donde viene la segunda Intercepción De Puerdi Pues era una gran jugada Ya viendo la escena La toma alargada Dice El error fue que Shanahan Fue que sacó a Perdi A ganar el MVP El lunes Tal vez de recordar más A CMC La historia hubiera cambiado Pues es una teoría hermano Que yo también Pues no la descarto Puede ser No creo que Creo que a Shanahan Le ganó El poner a su chavo De MVP Derrotar a la mar Y se le olvidó Que pues Así no ha sido La fórmula Que ha funcionado Insisto Ese pase Donde viene la segunda Intercepción De Puerdi De Puerdi Por llamarla así Es una gran jugada Defensiva del esquinero Que brinca en el momento Caballero 30 Pudo haber salido A todos lados Menos a donde salió Y fue un aceptado No hermano Nada más Es este punto Entonces Pensando en el futuro Yo creo que Era primero y diez En la 37 De los cuervos Estabas corriendo bien La jugada Pudo estar bien diseñada Pero córreles el balón Yo creo que lo mejor A la segura Corre el balón Esa jugada Te puedes disfrutar Un poco más adelante Ya que jales más A la defensa O sea No demeritar El trabajo defensivo De este señor De los cuervos Entonces Seguir basándose En el ataque terrestre Es la fórmula No hay por qué inventarnos Nada De más Gran jugada defensiva Hay mucha suerte De los cuervos Ahí Pero ahí empezó A caerse Toda la estructura Ya les hice Toda mi crónica De cómo vi el juego Para mí es eso Los cuervos ganaron Ganaron bien No hay más Nos ganaron Y nos ganaron bien Aprovecharon todos Nuestros errores De modo Pero para lo que viene Te vamos a volver A enfrentar a Filadelfia Seguramente O a Dallas Te van a traer Set de venganza Los Rams En la semana Dice No podemos cometer Cometer los errores Que se cometieron aquí ¿No? Fernando Guión Bajo Bocardo 88 O sea si de todos modos Te van a ganar Oye Vamos Pablo Debemos de ponernos Un paso más cerca Del seed número 1 De acuerdo hermano Todo el seed Está en nuestras manos Es por ahí Hay que jugar Como nosotros sabemos Corre hermano De acuerdo Están corriendo bien Los comandos Ahí les encargo Juan Guión Bajo Pablo Guión Bajo 10 85 Dice Estos juegos Que quedan Son más cómodos En el papel Y es bueno Para ganar El sembrado 1 Y también Para ganar Confianza De acuerdo amigo De acuerdo Tocallisco Fanda No llegó No llegó No llegó Van agarrando Con corridas Y pases cortos Ahí les encargo Caballero 30 Dice Que sanen los titulares Fui monos a Miami No fui monos a Las Vegas Hermano Fui monos a Las Vegas En Las Vegas Están corriendo bien El balón Están moviendo bien El balón Los ocho manders Y pausa En los dos minutos Está bueno el juego Y creo yo Ahí yo pateo Vas Es lo que les digo Se confía uno Por andar yo Aquí en la chorcha Llévatela allí Llévatela Casi Ahí está Ahí está ¡Miren! Ahí hubo fumble Chile la recuperó No hay No hay No hay Ahí Damos tiempo Nosotros hay que tener el balón, cuarta, van a pedir por el gol de campo ¡No fallo! ¡Bien! Sí señor, 1-18 con dos tiempos fuera todavía podemos sacar más puntos ¡Está bien! ¡Está bien! 1-10 ¡Ay me lo batearon! ¡No fallo! ¡No fallo! ¡Va! 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 Caballero 30 dice ¡No lo hice ni por vicio ni por auspicio! Sino para poner una inner a tu servicio ¡Ja, ja, ja! Pregunto cómo será el caballero ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡No, vamonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Shá, ruido, da, un error! Ah, devolvete, devolvete Es interesante, bien 13 segundos, estaba guardando un tiempo fuera, bien Caballero 30, está Touchdown otra vez No sé, no han reportado, creo que está lesionado, está Touchdown de Perdi con piernas El chamaco se va a recuperar, van a ver Me parece que el Aya Mitchell sigue lesionado Juan-Bajo-Bajo-Bajo-1085 Dice, también nos ha hecho falta Ray Ray Sí, Ray Ray regresa bien patadas Y Joan Jennings creo que sí nos hizo un poco de falta Contra los Ravens, es el tercero de Joan Caballero 30 No sé si también lo van a alcanzar este juego Necesitamos a Bulford y a Williams Bulford parece que sí va a estar listo Este, que diga Williams Parece que su lesión no es de gravedad Pero no sé si lo vayan a meter a Trent Williams O ellos son los bien 14-7, bien señores Va bien el juego, vamos bien, vamos bien, vamos bien Ya, vámonos Ahí está Venga, pausa de los dos minutos Que diga, ya medio tiempo Vamos 14-0 No ha estado fácil el juego Pero ahí vamos, poco a poco Es visita señores, no hay que descartar eso Ahorita los Niners ya andan a andar allá Juan guión bajo, Pablo guión bajo, 10-85 Miren, está parejo más o menos Dice Con Feliciano no preocupa mucho Bulford Sí, Feliciano lo ha hecho bien Preocupa a McKibbit Si del lado derecha Preocupa del lado izquierdo Peor, ¿no? Lo hicieron pedazo al señor McKibbit Creo que no es tan malo como se piensa Pero Y en protección de pasos es bastante bueno McKibbit Pero toda la corrida es por la izquierda Porque por allá está Trent Williams Seattle Banks Y entonces si no están Caballeros Si se lo será, miren, recibimos Dice Juan Pablo II te quiere todo el mundo Pero es primero Aquí está McLeod Bien, 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 bien Esto casi está a la 30 Gustafion bajo guión bajo Dice ¿Qué demonios pasa con Drake y Jackson? ¿Está lesionado o por qué no juegan? ¿No es Jackson? Sí, sí, sí Buena pregunta, hermano Ni yo te diría qué ha pasado O por qué no está jugando ¿No es Jackson? Seguramente está lesionado Empezó bien la temporada Y después se nos lesionó Creo que ya está en la Injury Reserve Creo que ya no iba a regresar este año Y en Face Mask Dos Un dais, dos, cuatro yarditas Son buenos Si me lo sintaron Yo creo que va a ser una gran dupla Neta que sí Tamara, nos vemos el domingo Ya está mi caballero Saludos, carnal Ufanga y J. Brown Van a ser realmente espectaculares Neta que sí Hay una gran desventajas Y la de la Baja Y la de la Baja Para los que preguntaban Bien Un revulsivo así También creo que a Shanahan Se le olvidó eso De repente meter a Jordan Mason Más Todo Macafrey Y sacas de onda la defensa Sacas de onda la defensa Porque al no ver a Macafrey Pueden pensar que va a ser otra cosa Y les corres con Mason O les corres con otro Y pues ahí está Corre, ya me van a marcar un holding Y Trent Williams No puede ser Primera hay 20 Y aquí es donde yo luego Cuando tiene esas situaciones Shanahan Digo Escúbreles Están esperando el pase Es lógico que van a esperar Que les lance Escúbreles, carnal Mira, ves Adiós Adiós ¿Vieron? Touchdown ¿Por qué no correr en primera y 20? Están esperando el pase Y Shanahan se le desespera A veces ahí Dice Y ya lo saben Ya lo saben Hijos de Antonio Banderas Go Niners Con Niners Mi caballero ¿Vieron? Está un claro tiempo No digo que pueda salir así Pero puede reducir Tu mansi De yardas en segunda Dice Abel le ha pegado Lo novato en devoluciones Pero sin Ray Ray Y Jennings Pueden darle más juego A él y a Danny Gray Sí, porque parece que también Danny Gray ya va a estar activo Para ese partido Entonces podemos ver ahí Qué show Gustav Gustav Guión bajo Guión bajo Uo Dice Algo que me gustaría comentar Es el apoyo de la afición En el estadio A pesar de el marcador Nunca se fueron O empezaron a abuchear Y se demostró Que somos fieles al equipo Aparte de que el juego Estuvo todavía ahí en el alambre Hasta su último drive De los Niners O sea No este Si anotamos ahí Se pone Se pone bueno el juego Entonces la afición Todavía estaba esperando A ver qué podía pasar O sea Tan así se pensaba Que podíamos regresar Que la gente no se fue Aparte hay que reconocer Que ya salió el dato De que la Faithful Es el equipo que más Ha viajado Para apoyar a su equipo Somos la afición Que más ha estado Yendo a ver a los Niners A donde quiera que jueguen Y me incluyo Gracias a mi amigo Yadder Pude ir allá A ver a los Niners Contra los Cowboys Obviamente en Levi Pero la Faithful Ha estado Haciendo invasión En todos los estadios Lo cual es una cosa De verdad De verdad De verdad Este Espectacular Ay si se la llevó Entre cuatro Ya y que podemos hacer Si Me agarró un slam Le dio las cargas Miren y los No están desesperados Los Commanders A pesar de ir 21 a 0 abajo Oh Casi Ahí pasa Jacoby Brissett Que nos lo están aventando Los Commanders También porque Obviamente ya vieron Que la mar Lo que nos hizo Con las piernas Y yo creo que por ahí Le van a apostar A Jacoby Brissett Que no dio juegos Tan malos Con los Patriotas Ni con los Colts Entonces por ahí Se la van a jugar Los Commanders Vamos a ver si le sale Yo no creo que Joseph Day Tenga muchas repeticiones Este juego No para los que piensan Que ya va a estar No creo Está ahí Cuarta Se la van a jugar Tienen que jugarse O van a ir Por el gol de campo Parece que sí Pero Vamos a poner Era un espía Por cualquier cosa Y Hoy Ahora sí Lo metió 21-3 Señores 21-3 No parece Tan descabellado Pero yo creo que los Niners Tienen que regresar Fuertes 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 Insisto No importa el rival Tienen que salir a hacer pedazos Al que tenga en el frente De la confianza De la confianza De la confianza De la confianza Oh, y así, casi, 5 llarditas, se acabó el tercer cuarto con esta jugada Juan-Bajo-Pablo-1085 Dice, deberíamos jalar a Jimmy de backup nuevamente el próximo año, aunque sea por lo que impone en el vestidor No creo, hermano, o sea, que soy honesto, no creo que sea una muy buena idea jalar a Jimmy G Yo creo que ya su tiempo en los riders ya fue, no terminó muy bien la relación Deja tú con los compañeros, Shanahan Y aparte Purdy ya se está ganando el cariño y el respeto de sus jugadores O sea, traer a Jimmy como pa' qué, ¿no? O sea, yo creo que ya hay que pasar esa página y darle chance a Purdy, que es bien querido en el equipo Tampoco yo creo que Purdy vería chido que le traigan otra vez a Jimmy G como pa' qué Entonces, más bien buscar gente joven, algún novato interesante O algún veterano así que pues no esté pidiendo mucha lana Y para que le esté ayudando un poco al señor Brock Purdy Yo así lo veo, ¿no? Ah, no puede ser Ahora, ¿quién? Ahora, Spencer Burford ¿Quieren detener a fuerzas estos? Ah, bueno, recuperé las yardas del castigo, segunda y no, y un poquito más Juan guión bajo, pablo guión bajo, diez ochenta y cinco Dice Eso sí es cierto, Purdy ya se ganó el vestidor Yo por eso siento que ya, pues, como que, así estamos chidos, ¿no? Yo creo, carnal, pero, pues, bueno Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, ahí está Y yo voy a dar una dar el despellejado Y yo creo que carnal ya, ya, ya paró esa carnicería y así estamos dije, ya, ya para qué le movemos ahí va Elaya bien, bloqueos, touchdown Elaya Mitchell Alá pudiera estar sano lesiona mucho creo que es su último año de Elaya en esta organización demasiadas lesiones, con lo bueno que parecía que podía ser proyecto que también se troncó por tanta lesión 28-3 señores me creerán que creo que algo así puede pasar, ya veremos he de decir que la defensa se vio un canal 49 el jueves la defensa ha bajado mucho su 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 ranking somos la 11 general, llegamos a ser la 3 general y ahorita somos la 11 nos han estado haciendo mucho daño las ofensivas rivales antonio y luego yo creo que si el equipo tiene un nivel muy alto es que si, o sea, el San Francisco es un equipazo o sea, si vamos a calificar a los Niners nada más por la derrota de los cuerdos pues no no estaríamos siendo justos no como si calificáramos a los Ravens nada más por la victoria contra los Niners hay de toda una temporada atrás donde han pasado muchas cosas y donde han dado muy buenas actuaciones y muy malas actuaciones ambos equipos entonces ah vaya, hasta que le marcan algo a los Commanders entonces, pues bueno yo creo que San Francisco es mucho más por ahí decían que un golpe de realidad no, yo creo que lo que pasó contra Baltimore no es la realidad de los Niners si así estuviéramos jugando toda la temporada se las compro y se las creo pero la neta es que San Francisco ha jugado mucho mejor de eso entonces la realidad de San Francisco es otra creo que es un gran equipo sigue siendo el favorito del Super Bowl al menos por la conferencia nacional y de ahí, desabargo pues no se puede bajar el equipo y tiene que demostrar la resiliencia que se tiene ante estas situaciones ante estas adversidades Juan Guión Bajo Pablo Guión Bajo 1080 los campeones se comportan como campeones antes de ser campeones eso es lo único que yo digo a mí me gusta más como Corner Slat aunque lo quemaron el lunes pero feo entonces ahorita como experimento no está chido lo de Borette yo creo que no era momento de meterlo yo creo que si lo vas a meter ahí tiene que estar más enganchado lo mismo llegó cuando llegó lo mismo pasó cuando llegó la primera vez que lo metieron contra Pittsburgh todo fuera de forma y lo quemaron horrible entonces yo creo que lo de Borette hay que aguantar a que esté en mejor nivel para meterlo o sea fue un gran error para mí haberlo metido así tan alabraba en un juego tan complicado como el de los Raderos yo creo que todavía hay que aguantar un poco a Borette todavía es que Ambrey Thomas no lo está haciendo mal entonces yo no vi por qué la necesidad de meterlo y si entró como un níquel pues ahí está de un madre Lenoir que tampoco lo ha hecho tan mal no sé creo que ahí sí se equivocó la escuadra al meterlo tan rápido hoy casi todos sabemos que es muy bueno Borette cuando está bien y cuando está al 100 ahorita no creo que sea el momento Juan Guion Baco Pablo Guion Baco 10, 80 y 5 ¿también está en Rumac? también está en Rumac que en mi opinión merece más juego sí, de acuerdo también Rumac ¡Ya! ¡Eso! ¡A dónde? ¡Bien, Bosa! ¡Bien! ¡Eso es el 18! ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Exceptado! ¿Quién fue? ¡Corre! ¡Bloquee! ¡Bloquee! Isaiah Oliver mira, hablando de otro que no me convience tanto en coberturas es muy buen tacleador Isaiah Oliver al menos están más enganchados ahorita Jason Berrett no es el momento considero yo de meterlo ni menos a juegos ahorita con el riesgo que se... tal vez Washington pueda hacer que se le dé chance si el juego ya se tiene dominado en algún momento pero nada más dice la verdad pensé que le costaría más trabajo a Bosa hacer doble de acto de capturas esta temporada por el ritmo que le faltaba cuando de alejó del equipo y mira lleva 10 y media este juego se fue en blanco gran plan de juego de ofensivo de los cuervos entonces no permitieron que Bosa se le acercaran ni tantito Chase Jones sí, sí llevó una 97 yardas de McAfee vamos por la 100 chavo pausa de los 2 minutos el juego ya está en la bolsa señores ya lo tenemos 28-3 señores ganamos ganamos me queda 3 yardas de la 100 con McAfee y vean el juego de Purvi 92.3 pases completos ahí está señores de forma abrupta terminó este juego yo pensé que todavía nos quedaban 2 minutos ni modo no vi el reloj pero ahí está 28-3 del pronóstico aquí en canal 49 agradezco a todos los que se iban por aquí Antonio So Juan Pablo 10-85 al Caballero 30 al Alex Cap señores y a toda la banda de YouTube muchas gracias por haber estado en la transmisión nos vemos mañana para este juego domenical 12 del día contra los Washington Commanders ojalá que los Niners lo puedan sacar lo puedan sacar bien con todas las ausencias que se tienen a eso iba mi carnal feliz año a todos mi queridísimo Juan Pablo Alex Cap y a toda la banda saludos a todos desde aquí de canal 49 un servidor Pablo feliz año nuevo a todos muchas bendiciones que todo en la vida todo lo bonito lo siga dice feliz año y vamos por un 2024 con todo carnales con todo buen año feliz año a todos adiós YouTube y ya lo saben ya lo saben ya lo saben Coniners